La Cuenca del Canal, que provee agua a las provincias de Panamá, Colón y Panamá Oeste, es un paraíso natural ideal para el ecoturismo. Aquí se promueve una economía circular y sostenible a través de empresas familiares y comunitarias que ofrecen experiencias únicas. Es bastante lo que tenemos desde cascadas, fincas agroturísticas, todas estas asociaciones, grupos comunitarios que también están en conjunto dentro de esta promoción. ¿Por qué? Porque ellos son los anfitriones dentro de cada una de estas comunidades. Si nosotros llevamos a un grupo a las cascadas, que ellos estén presentes ahí, ¿por qué quién mejor para interpretar estos lugares que ellos? La estrategia fomenta el desarrollo sostenible y la promoción de productos agropecuarios, artesanías y guías locales. Estas experiencias pueden replicarse en otras áreas de la Cuenca del Canal, beneficiando a sus residentes. Conmemorando los 110 años de la ruta que une al mundo. Felicidades al Canal de Panamá. Petróleos Delta, siempre cerca de ti.